bueno, mires, para los amigas para el aparato cerebral ¡mira, mires, mires! ¡ooooooooooooooooooooooooooo! ¡buenas a todos! ¡Aquícoo! ¡sí va a haber! ¡sí va, está rico! ¿qué bueno? ¡sí va a haber! ¡sí va a haber! ¡¡OOOOOO! mira, hay una mierda pa' ¡buenas, dejooo! es que si la dos es la conciencia ya que no soy con ustedes ¡Mira que nos quedamos, ¿no? ¡Mira que nos quedamos, ¿no? ¿Nos bajamos aquí? Si usted da cuenta de lo que estamos haciendo ¡Chavo, no! ¡Aquí! 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 ¡Esto es campeón! ¡Aquí! ¡Se paró! ¡Aquí! ¡Fue! 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 ¡Fue!